Quisieron robarse el dinero, pero su intento fue en vano. Cuatro delincuentes atacaron a esta agencia bancaria en la cuadra 8 de la avenida Gran Chimú, en el distrito de Zárate, para robarse el dinero en efectivo de uno de los cajeros, pero no concibieron mejor idea que llevarse hasta la misma máquina expendedora. No han arrancado con el cajero, pero no llegaron a abrir la caja fuerte, es la caja fuerte que está sellada. Lo han sacado nomás, pero la caja fuerte no han podido abrir, parece que querían cargar con todo el cajero, pero con el peso parece que no han podido. La puerta del establecimiento fue atacada por los delincuentes de manera abrupta, ahora personal de seguridad del mismo banco custodiarán la puerta. Adentro hay una comba con mango rojo, hay un desarmado grandazo que estaba acá. Ah, ¿se quedó ahí? Claro, ahí están todas. Testigos confirman que los zampones huyeron en una camioneta ploma con rumbo al centro de Lima, y que este tipo de ataques son comunes en la zona por la falta de vigilancia. El caso ya se encuentra en la comisaría de San Juan de Lurigancho, y ya empezaron las investigaciones para determinar responsables.